Ángel Morales con el tiro de Gina, el centro del 10 en el segundo paro, Lembo, gol! Gol de Nacional Alejandro Lembo, señores, aprovechando el error, el error de la defensa de Peñarol en el segundo paro, el número 2, vio cómo venía, la saboreó, pasa a ganar el tricolor en esta tercera final, igualando la serie en goles, Nacional 1, Peñarol 0 en el 2, Alejandro Lembo con Monio y todo el regalo de la defensa. No puede Pacheco, viene Ortemán, al ataque el carbonero, corre por esa pelota Aguirre Garay, se viene Aguirre, Garay, gol! Gol de Peñarol, Matías Aguirre, Garay, señores, sorprendió a todos, hasta a sus compañeros, se filtró, tiene la 3 en la espalda, pero definió como un número 9, empata el carbonero, el clásico, señores, y con este resultado, Peñarol se queda con el título, Peñarol 1, Nacional 1, empata el vasquito, empata Aguirre Garay, de lateral volante, a número 9 circunstancial para el 1 a 1. Ahí viene Sosa, balón afuera, levanta los brazos ubriacos, señoras y señores, explota el Estadio Centenario, explota el público carbonero, Peñarol es el nuevo campeón uruguayo, Peñarol es el nuevo monarca del fútbol oriental, rompiendo una racha de casi 7 años, sin poder gritar campeón, Peñarol es el nuevo monarca, el nuevo campeón uruguayo, Peñarol campeón uruguayo de la Copa Coca-Cola 2009-2010, se deshacen las gargantas de los carboneros en esta jornada del 18 de mayo, Peñarol es el nuevo, el nuevo rey del fútbol uruguayo. Ahí están las Copas, señores. El momento más sublime para un plantel de fútbol Alzarla y compartirla con los hinchas Salud Peñarol Nuevo monarca, nuevo dueño del fútbol uruguayo Temporada 2009-2010 con la Copa Coca-Cola al aire